buenos días buenas tardes mis queridos amigos y amigas de mi canal de youtube les habla sus antonio armegas son técnicos liberación y lavadores en este momento tenemos un liberador de la marca engine inverter lo que les voy a enseñar ahora es una forma muy sencilla en este caso lo que vamos a enseñarles cómo sacar el dispensador de agua aparentemente pues es muy fácil pero hay usuarios amigos que quieren que les explique de una manera muy sencillo es que lo que tenemos que hacer ahí vamos a hacer primero que todo siempre que lo hayamos a manipular tratemos de vaciarlo completamente que no nos vaya a quedar ningún dado porque si nos queda alguna si lo hacemos con agua nos va a regar entonces que lo que tenemos que colocar la mano aquí hagamos la cámara mucho más acá para que no te colocamos la mano aquí si los dos manos y vamos levantando hacia arriba tiene que ser igual no vamos la tanto ese río ahí va a salir cuál es la función que tiene la función que tiene en el momento activarla aquí lo para enseñar el momento que nosotros activamos esta tiene una palanca que lo que hace hundir aquí después ver aquí lo que hace hundir la esta palanquita en el momento accionar la lo que es hundirla siempre es bueno estableciendo mantenimiento como las un mantenimiento lo podemos hacer con agua con agua tibia el momento de formar con agua tibia para volverla colocar vamos a hacer lo siguiente muchas personas me preguntan a limpiarla podemos hacerlo con agua tibia o agua al baño maría no lo volvemos y la colocamos pero completamente vacía completamente vacía sin problemas introducimos aquí vamos bajando luego con la mano llegamos una marca fuerte y ahí ya nos queda que viene a gustar como damos cuenta que nos quedó ya colocarle agua nos tienen que activar y vamos a probarlas y nos quedó bien aquí nos tenemos que asomar esta parte de arriba mire que hay ahí nos quedó más bien ustedes pueden ver ahí ahí nos quedó mal si no tiene porque tienen que introducirla completamente entonces tenemos que empujarla más bueno un poquito más porque nos quede vamos a empujarlo un poquito más así entonces vamos a empujar bien tiene que quedar completamente cerrada y vamos a mirar de nuevo mire que ahí ya quedó completamente cerrada entonces pueden ver ahí ya queda completada ahora qué vamos a hacer vamos a probar vamos a echarle agua y darnos cuenta no tienen por qué quedarnos ninguna gota cuando nos está quedando alguna gota de agua es porque nos ha quedado mal o porque el resorte está molestando entonces voy a volverlo a hacer vamos a volverlo a ver para que ustedes lo pongan en práctica entonces ya tiramos un poquito hacia arriba y luego ustedes van a ir con yo con la puerta y hacemos esta posición aquí llega el enganche ustedes pueden ver aquí esta llega el enganche aquí y aquí llega el enganche con esta partecita aquí aquí esta parte nos va a enganchar con esta puedes ver ahí entonces vamos a volverlo a hacer de nuevo enganchamos para meterlo hacemos lo mismo no alguien que nos dice que tendría que tener la puerta ahí vamos a hacerlo con una sola mano eso si ustedes colocan esta mano así ustedes pueden ver si lo están haciendo solo coloca la mano así y lo hacen ahí ya bueno ahora que vamos a probar si por esto yo motivo nos está goteando es porque el resorte está malo en este caso vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo ya le hemos echado un poquito vamos a ver si nos está goteando podemos ver aquí no nos está goteando nada ahí nos quedó bien y ahorita vamos a probarlo 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 bueno mis queridos amigos de mi canal de youtube tiene una manera muy sencilla les quería explicar como podemos hacer una limpieza, en este caso del dispensador de agua tiene engine inverter, agradeciéndole mucho por la atención prestada, no olvides suscribirse a mi canal Jesús Antonio, a darme el garzón gracias gracias